Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Lanix el modelo es el L540, para hacer el borrado de este teléfono vamos a colocar la batería vamos a colocar la tapadera y vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen en seguida vamos a presionar botón de encendido en cuanto encienda soltamos botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen aquí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen vamos a bajar hasta la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido, aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido y comenzará el formato, una vez que finalice nos va a aparecer nuevamente el menú esta vez vamos a bajar hasta la palabra que se llama WIPI Caché Partition y vamos a tocar botón de encendido, aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido aquí ya hemos terminado, aquí solo nos resta revisar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente, de esta forma se hace el hard reset o borrado general en este teléfono marca LANIS, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal así mismo a que compartan 13 Gracias.